Sabemos que eras muy cercano a Lefty, justamente dimos una noticia recién, llegaron a colaborar juntos, tú, ¿cómo fue la experiencia con él? ¿Cómo lo viviste? Pues mira, yo lo conocí hace muchos años en una disquera en la que estábamos juntos, nos tocó vivir dos, tres temporadas ahí juntos antes de que yo me separara de la disquera, pero en resumen me tocó vivir todas las etapas de él, desde que no tenía números hasta que es la leyenda en la que se convirtió, entonces para mí fue una tristeza bien grande, fue algo que era un orgullo para mí verlo, haber triunfado, haberlo visto triunfar, y la verdad pues pasaron los días y un día, dos y una semana de tomos era bien difícil asimilarlo, porque no tenía pedos con nadie este canal, era una muy buena persona, pero pues en paz descanso. No, sin duda muy lindo, un ser que estuvo acompañándonos.